Reconozco que dije que no iba a pactar con el Partido Popular y me equivoqué. Porque la alternativa era volver a un tiempo en el que lo que existía en Euskadi eran propuestas para la división. Era un tiempo en el que consumíamos nuestras energías en unos debates identitarios que no nos llevaban a ninguna parte. Y Euskadi estaba en medio de una crisis enorme, que no reconoció el anterior gobierno, que decía que esto era cosa de españoles, que los vascos esto no nos afectaba. Y sin embargo los datos eran que estábamos bastante peor que el resto de España. Reconozco el error de aquello, reconozco que lo he hecho antes, que el pacto con el Partido Popular nos ha servido para abrir un nuevo tiempo en Euskadi, pero hoy me mantengo en que no voy a pactar con Bildu. ¿Se ve como el próximo Lendakari? Sí. De hecho yo me presento a las elecciones para ganar. Yo creo que la sociedad vasca va a poner en valor lo que ha significado estos cuatro años de gobierno socialista en muchos ámbitos y en muchas cosas. ¿Por qué han roto con este gobierno constitucionalista vasco y han provocado unas elecciones que previsiblemente perderán? ¿Qué pactos transversales están ustedes urbiendo de nuevo? Yo no he roto ningún pacto, que ha sido el Partido Popular el que lo ha roto unilateralmente porque ha preferido, en lugar de defender los servicios públicos, la educación y la sanidad en este país, defender los recortes hacia esos servicios del gobierno de Mariano Rajoy. Y que ha preferido defender la invasión de competencias que suponen esos decretos que elaboran casi todos los viernes ese mismo gobierno de España, en lugar de defender el autogobierno, que por cierto eran cosas que aparecían en ese acuerdo de bases para el cambio y que suscribimos con el Partido Popular. Entre otros objetivos, decía que uno de los objetivos del gobierno era defender el estado del bienestar en Euskadi y defender el autogobierno. Y por lo tanto el Partido Popular rompe ese pacto porque ha preferido defender al gobierno de Mariano Rajoy en lugar de defender a la sociedad vasca. Usted dice que su gobierno ha acabado con ETA. Quería preguntar hasta qué punto lo cree. Este gobierno ha liderado unas políticas de tolerancia cero frente a la violencia y frente a los que acompañaban, aplaudían, apoyaban y daban cobertura a la violencia. Y una política de firmeza del Estado de Derecho. Pero ¿quién ha acabado con la violencia ha sido la sociedad vasca? Ha sido el Estado de Derecho, ha sido la eficacia de las policías, la contundencia de la justicia, la colaboración internacional, ha sido la dignidad de las víctimas y ha sido una sociedad que puso pie en pared y que dijo que nunca iban a conseguir absolutamente nada mediante la utilización de la violencia. ¿Es la independencia la mejor herramienta que podemos utilizar frente a la crisis? La independencia es el peor negocio de la historia en dos sentidos. Uno como negocio social, porque es una propuesta que fractura la sociedad, que rompe el país y que nos enfrenta a unos vascos con otros. Y lo segundo, esta pregunta hablaba de economía, y lo segundo también por motivos económicos. Hay quien piensa que con la independencia mejoraría nuestras posibilidades económicas. No es verdad. Empeoraría ni bastante. Empezando, por ejemplo, Euskadi sería absolutamente deficitaria a la hora de pagar las pensiones. Tendríamos un déficit al año de 800 millones de euros en este momento, que habría que sacar de otras partes, se supone, para poder pagar las pensiones. En una sociedad, además, que va envejeciendo paulatinamente. Aparte que yo soy partidario en este momento de la historia, de lo que decía antes, de un mundo global, de empezar a derribar fronteras en vez de a crearlas. Yo soy más partidario de ceder soberanía a Europa y si pudiera al mundo, para hacer políticas que de verdad influyeran en todo lo que está pasando. Que de verdad controlaran esa economía especulativa que nos está trayendo la crisis, en lugar de encerrarnos en nuestras fronteras. Porque esto del sálvese quien pueda y nosotros solos no es cierto. O nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. ¿Considera usted necesario que los candidatos a un cargo público tengan o poseer una experiencia profesional previa en la empresa privada? Nosotros nos examinamos y cada cuatro años en unas elecciones. Un candidato, un cargo público y alguien que quiera hacer política tiene que tener proyecto, ideas, propuestas, vocación. Y añadiría ilusión por cambiar las cosas y por transformar realidades injustas. ¿Qué se debe que se le dé tanto poder a la banca cuando en realidad habría que dárselo a quien la sustenta? Que somos todos los ciudadanos y ciudadanas con nuestros ahorros y con las transacciones que hacemos en sus establecimientos. Llevamos mucho tiempo inyectando dinero público a una banca mal gestionada y eso no está revirtiendo. En beneficio ni de nuestro tejido empresarial, ni de las empresas, ni de la industria, ni de las familias, ni de las personas. Solo un dato. El Banco Central Europeo ha inyectado un billón de euros en los bancos al 1% y esos mismos bancos se lo prestan a los países que necesitan ese dinero al 5, al 6, al 7%. Eso no puede ser. Por eso yo he propuesto una cosa que es que esa banca mal gestionada que necesita ayuda y rescate en este momento, a la que se le va a inyectar miles de millones de dinero público, del dinero de todos, sea una ayuda con condiciones. Yo sé que todo país necesita un sistema financiero solvente. Pero tenemos que condicionar el dinero público. Cuando un país es rescatado tiene unas condiciones leoninas. Bueno, yo a la banca le quiero poner condiciones razonables y diré solo tres. La primera, que si yo te doy dinero público, tú tienes que hacer que ese dinero fluya y prestes al tejido empresarial que necesita financiación para sostener sus proyectos, prestes a las familias y prestes a las personas que necesitan esos dineros. Segundo condición, ¿qué les pondría? Si yo te estoy ayudando, después de que has gestionado mal, horrorosamente mal en algunos casos, tu entidad financiera, no puede ser que tú desaucies a una persona que ha perdido el trabajo y no pueda hacer frente a la hipoteca. Yo imposibilitaría eso. Y tercero, no puede ser que con dinero público los directivos de estos bancos sigan ganando sueldos astronómicos. No le parece que están actuando de mala fe mezclando intereses económicos y políticos con una gestión de los residuos más eficiente y más responsable, en lugar de concienciar a la población, para que los recursos que tenemos en nuestra bolsa de basura los podamos utilizar una y otra vez cerrando el ciclo de vida y no despilfarrando dinero en una incineradora que produce emisiones tóxicas nefastas para la salud. La recogida puerta a puerta ni es mejor, ni es más eficiente, ni es más barata, ni permite el acceso mejor de los ciudadanos a una cosa que sí debiéramos de hacer y que yo apoyo totalmente, que es el reciclaje, la reutilización y la reducción en origen. Vivimos en una sociedad consumista que, desgraciadamente, cada vez genera más residuos, cada vez las cosas tienen más envoltorios, más celofanes. Pero le diré algunas cosas sobre la recogida puerta a puerta. Primero, en Guipúzcoa había un plan integral para la recogida de basuras que iba a hacer desaparecer todos los vertederos. Todos. Y los vertederos tienen mayor índice de contaminación que las incineradoras modernas. Mayor problema con los lixiviados, problemas con la recuperación, problemas con la regeneración, problemas con el aire, etcétera, etcétera. Claro, al aparcar esta política integral, entre otras cosas, Guipúzcoa ha perdido una financiación del Banco Europeo de Inversiones de 360 millones de euros para poder acometer esta política integral de recogida de basuras. Segundo, ¿es más cara? ¿Es más sucia? Yo el otro día vi una foto muy demostrativa de lo que significaba una recogida neumática de basuras y lo que significan los famosos árboles donde los ciudadanos van colgando sus bolsas. Es más complicada para el ciudadano, no le favorece nada el reciclaje, esto de que cada día igual tengo que comer una cosa para ver qué bolsa deposito. Si tuviera tiempo contaría una anécdota. Bueno, la cuento. Bueno, una argentina, esto es verdad, hay una argentina que vive en Guipúzcoa y que está estudiando euskera y esto, y me dice, che, mira qué difícil en euskera, pero nada comparado con saber dónde tengo que dejar la basura esta noche. Estamos complicando la vida a los ciudadanos y estamos encareciendo esto. ¿Por qué durante la presente legislatura el Parlamento Vasco ha sido incapaz de aprobar una nueva fiscalidad más justa? Debiéramos de tener una fiscalidad que fuera más justa, más equitativa y que garantizara suficiencia de recursos para lo que queremos hacer como país. Yo quiero una reforma en profundidad, pero mientras tanto, para acometer la crisis, quiero, creo que como ya hemos cargado las consecuencias de las crisis en las espaldas de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores, de los desempleados, los que más tienen también aporten. Y he propuesto que aquellos que cobran más de 120.000 euros se les suba el IRPF al 60%. Y he propuesto que para las grandes fortunas tengan un impuesto especial a partir de millón y medio de euros. Y he propuesto que aquellas empresas que tienen beneficios de más de 2 millones de euros y no los reinvierten en la empresa para generar empleo, para mejorar su competitividad, paguen 3 puntos más de impuestos de sociedades. Pero al contrario, he propuesto que esas pequeñas y medianas empresas que son las que están sosteniendo ahora el empleo y que además sus beneficios los tienen que volver a invertir en la empresa para poder salir adelante, a eso les bajemos los impuestos. ¿Qué medidas concretas ha llevado a cabo el gobierno vasco para evitar esta reforma laboral y sobre todo para crear empleo? En Euskadi, precisamente en la mesa de diálogo social, poniendo de acuerdo a sindicatos, UGT y comisiones, y a empresarios y al gobierno, hemos puesto en marcha, por poner solo el último ejemplo, un plan de lucha contra el paro de 320 millones, que entre otras cosas va a mejorar la capacitación de 15.000 desempleados. Entre otras cosas, ha puesto en marcha 500, 530 contratos en práctica para jóvenes en nuestras empresas, en el extranjero, para este asunto de la internacionalización. Bueno, podría seguir con datos, pero yo creo que a partir de ahora, además las administraciones, tenemos que hacer un esfuerzo suplementario. Es decir, nosotros no generamos empleo más allá de las ofertas públicas, que por cierto somos la única comunidad que ha hecho en estos tiempos de crisis, pero creo que hay trabajadores parados de larga duración que necesitan que hagamos un esfuerzo. Y yo me propongo que con dinero público, el año que viene y el siguiente, contratemos a 8.000 desempleados de larga duración, en colaboración con ayuntamientos y con empresas, para, bueno, por lo menos para paliar en parte este problema. Y hacerlo también primando aquellas zonas de Euskadi que tienen un especial índice de desempleo. Que hoy en día en Euskadi, ser inmigrante, incluso ilegal, es tener las puertas abiertas a todo tipo de ayudas, mientras que jóvenes vascos con estudios y formación, y personas mayores en situación de necesidad, están quedándose al margen simplemente por no ser inmigrantes. No es cierto que los inmigrantes vengan a Euskadi para obtener ayudas. En la inmensa mayoría vienen a trabajar y vienen a generar riqueza. Es más, los datos son que gracias al trabajo y lo que aportan estos inmigrantes, por ejemplo, en el conjunto de España se han pagado en este país un millón de pensiones.